Hola, mi nombre es Grace Sarmiento, soy cofundadora de Women Do Tech, uno de los proyectos semifinalistas en el PIT del 2017. Women Do Tech es un centro de inclusión digital para niñas y mujeres, en donde venimos nosotros y empoderamos a las mujeres por medio del emprendimiento y la tecnología. Los combinamos para darles un mayor desarrollo, tanto personal como empresarial. Tenemos diferentes proyectos en los que estamos trabajando actualmente. Estamos con Casa Alianza, una organización sin fines de lucro, en las cuales estamos empoderando a niñas que han sido abusadas física y psicológicamente, dándoles herramientas tecnológicas como ser robótica, programación, páginas web. Women Do Tech es una plataforma abierta, inclusiva, en la cual queremos empoderar y desarrollar las habilidades tecnológicas y empresariales para todas las mujeres y las niñas. Hola, mi nombre es Juan Felipe Martínez, junto a Adolfo Valenzuela y Alman Hernández, representamos lo que es ProCacao. Actualmente en Honduras, los productores de cacao solamente obtienen el 6% de la venta de su producto. Es por eso que nosotros estamos diseñando y fabricando equipo para que ellos puedan transformar su producto desde el grano a la barra y que ellos sean parte de la Academia de Valor y puedan percibir mayores ingresos. Los invito a que participen en el PIB, una experiencia única en la cual tenemos la oportunidad de mostrar lo que podemos hacer, aprender y ayudar a mucha gente con nuestro proyecto. Hola a todos, mi nombre es Kevin Dubón, fui el ganador del Premio de la Innovación Tecnológica en su edición 2017 con mi proyecto AminoDiagnostics. AminoDiagnostics es un software médico para la detección temprana del cáncer. Utiliza inteligencia artificial para analizar tomografías médicas, identificar las lesiones que potencialmente se pueden convertir en malignas en un lapso de un año. Esto mediante el análisis de miles y miles de tomografías que han sido previamente analizadas por un equipo profesional de oncólogos y radiólogos de alrededor del mundo. El Premio de la Innovación Tecnológica nos ha facilitado el acceso a muchos recursos, como poder incrementar la cantidad de experimentos que realizamos con nuestras bases de datos de tomografías, al igual que nos ha también aperturado nuevas oportunidades de colaboración con centros médicos. Así que, quiero invitarles a que se inscriban en el Premio de la Innovación Tecnológica 2018, que participen, que compitan y que lleven su idea a poder impactar las vidas de miles de personas a su alrededor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!